Muy buenas a todos, soy Hugo de Esterno por aquí y volvemos en un nuevo vídeo en esta ocasión con Flight Simulator 2024 Y chicos, ya sabéis que lo estoy cubriendo por el canal, así que os animo a darle a like, a suscribiros Si queréis seguir las novedades por el juego, soy un viciado de Flight Simulator, ya lo sabéis Tengo muchas horas en el original Y bueno, pues efectivamente chicos, hemos tenido la oportunidad de probar esta nueva versión Porque Asobo, o la empresa que lo desarrolla, ya sabéis que es parte de Microsoft Ha permitido ya subir contenido a YouTube Así que chicos, os voy a enseñar un poco todas las novedades y como lucen en persona Hay cosas que no funcionan, es una demo del juego, con lo cual no todo está habilitado Pese a solo 9 GB, con lo cual el contenido que hay, como os digo, es limitado Pero nos da una capacidad suficiente como para probar como va a ser el juego Y cantar un poquito, ver un poco en que estado está, porque el juego ya sabéis que le queda nada Le queda un mes, con lo cual veremos un poquito como está antes de su salida Y es básicamente la demo en la que ha tenido acceso toda la prensa y tal, para poder probarlo Así que chicos, espero que os mola el vídeo, vamos allá Muy buenas, ¿quieres pagar menos por tus juegos? Yo y más de 6 millones de personas hemos ahorrado en juegos de acción, deportes, RPG y estrategia entre otros Gracias a Neva Descarga su aplicación o entra a la web que está disponible tanto en España como en Latinoamérica ¿A qué esperas? En Neva, tus juegos al mejor precio Mira chicos, dejadme que diga desde un principio que mis opiniones sobre el juego son bastante buenas Pero creo que efectivamente, como era de esperar, el juego tiene algunos apartados hasta un pelín verdes El primer juego ya cuando salió fue absolutamente espectacular ¿Sabéis qué es un juego? A ver, los que no conozcan Fly Simulator Es un simulador de vuelo, pero que es un juego, ¿vale? Por eso también lo llamo un juego, porque tiene las dos opciones Lo puedes jugar arcade o en modo simulación, dependiendo de cómo lo quieras poner Pero es un simulador barra juego en el cual tienes el planeta entero Puedes ir a tu casa, puedes ver tu casa, ¿vale? O sea, puedes ir a donde quieras Tienes el 100% del planeta reproducido con una precisión absolutamente tremenda Hay algunas zonas donde la precisión es creo que de centímetros O sea, para que os hagáis una idea de la escala de detalle que hay Dicho esto, por supuesto, gran parte del mundo está hecha con generación procedural Es decir, cogen fotos de satélite y en función de esas fotos satélites Ellos transforman a lo que podemos esperar que haya en esas zonas La inteligencia artificial, que de hecho es muy buena, ¿vale? Es bastante inteligente Y aciertan el 90% de las veces Pues logran unos resultados bastante espectaculares Esto no quiere decir que no haya bugs como, por ejemplo, estos dos personajes que se superponen Puentes que por debajo no se pueden atravesar, cosas así, ¿no? Pero este juego, la verdad, es que hace un trabajo excepcional Y yo creo que es inmejorable cómo llevar el mundo de la simulación aérea a los ordenadores, ¿no? Y una de las grandes novedades es esta que estáis viendo ahora Ahora somos una persona, tiene cuerpo Si miras hacia abajo verás el cuerpo de la persona Es hasta la sombra, ¿no? Y efectivamente somos una persona Ya no somos el avión Ahora somos una persona que puede caminar Puede explorar los aviones Verlos desde el exterior Verlos al interior, etcétera He estado investigando algunas cosillas Porque dudas que yo tenía personalmente Como, por ejemplo, ¿qué pasa con los aviones Que traes del juego anterior? Porque son, en teoría, compatibles Luego hablaremos de ello más en detalle ¿Qué pasa con ellos? ¿Va a funcionar este tema? Pues lógicamente no van a tener estas superficies interactuables Pero sí que puedes hacer el walkaround O sea, eres una persona que va alrededor del avión y tal De hecho te puedes ir por ahí O sea, puedes aterrizar en un campamento En un bosque y tal Y irte un poquito a explorarlo Y puedes tener algunas vistas muy interesantes De ciertas zonas del mundo Sobre todo aquellas que estén diseñadas a mano Porque ya sabéis que hay desarrolladores Que venden sus mods y tal Para sus DLCs Para poder explorar ciertas zonas Algunos de ellos, por ejemplo, hay aeropuertos con terminales enteras reproducidas por dentro Con lo cual es una opción válida para poder recorrerse esos aeropuertos O ver los aviones desde otra perspectiva Y esto en realidad virtual, como os digo, es espectacular Dicho esto, una cosa que también hay y muy interesante Los aviones, que por cierto, han mejorado una barbaridad Los aviones de stocks de Flight Simulator No tienen nada que ver con los que tuvimos en el 2020 Ahí están muy bien logrados Por lo menos los que hemos podido probar hasta ahora Y bueno, como os digo Tienen, ¿cómo se dice? Perseverancia Es decir, el estado del avión Persevera en tres sesiones Tú ahora ensucias el avión pasando a través de tierra Y tal, pues luego cuando lo cojas Está sucio O le vas gastando el aceite Entonces tienes que comprobar el nivel de aceite Para rellenarlo Porque si no, el motor lo jodes Te da error de baja presión de aceite Y de hecho me ha pasado Todas estas son curiosidades Que al final lo que aportan es inmersión al juego Pero una de las cosas que también aporta mucha inmersión Y es uno de los grandes alicientes Para comprar el Flight Simulator Es los gráficos Y yo sinceramente aquí me he llevado un poco una decepción En el sentido de que no noto una gran diferencia en gráficos Entre el juego anterior y este Existe la diferencia Y cuando estáis sobre todo en zonas boscosas Se ve También cuando hay mal tiempo Se aprecia muy bien en el mar O cuando estáis a ras de suelo Ahora lo vamos a ver Pero cuando estáis en el aire La distancia de dibujado y tal Es prácticamente la misma en el 2020 O me atrevería a decir un poquito peor Hay zonas en las cuales se ve el terreno como muy de plástico No se ven unas texturas tan definidas Pero a cambio están menos borrosas Pero por ejemplo Veis abajo en el suelo Como hay unos dientes de sierra en una textura Se ven como muy lisas las texturas del césped y tal Creo que ha habido un pequeño empeoramiento Pero no se si se debe Porque también he apreciado muy mal Muy mal fotogrametría Que es las fotos sacadas por satélite Que se te caen en las ciudades Y funcionan fatal Entonces imagino que es porque estamos en una prueba técnica Y los servidores de Microsoft están a tope Entonces estas pruebas son para precisamente ver La capacidad de streaming que tienen que hacer Y bueno pues yo creo que están dándolo todo Y pues lógicamente la calidad no se puede mantener Esto era un error que de vez en cuando ocurría en el 2020 Cuando había problemas en los servidores de Microsoft Y creo que es uno de los casos En todo caso Vamos a aterrizar por aquí Para que podáis ver el terreno Porque eso es una de las grandes cosas que ha cambiado Cuando estás el terreno de cerca ¿Vale? Perdonad por el aterrizaje Pero en el momento de tocar tierra Me di cuenta de que no había configurado un botón para los frenos Con lo cual básicamente Tenemos que frenar con el terreno Intentando evitar que el avión se vuelque Porque si no me va a dar accidente Y vamos a petar el avión Pero bueno efectivamente Logramos un buen salto Y de esta manera aterrizamos Entonces una de las cosas que notaréis Es que el avión vibra en el suelo Y es porque el terreno ahora tiene físicas O sea no es una malla lisa Como era en el 2020 Sino que tiene relieve 3D Y no solamente eso Sino que las ruedas también marcan el terreno ¿Vale? Por donde vais pasando Vais dejando una marca Una huella en el suelo Y esto está súper bien hecho Me parece espectacular Y como se ve La inmersión es tremenda Y los diferentes tipos de terreno No solamente tienen diferentes sonidos Sino que además tienen diferentes físicas No es lo mismo aterrizar en el agua Donde es muy probable que volquéis el avión Como aterrizar en un terreno como este Que está sin cultivar Pero está más o menos llano Es tierra Como aterrizar Por cierto esto Tenía curiosidad A ver si tenían físicas de colisión Pero no las tienen Y bueno No es lo mismo aterrizar en este barro Que bueno Pues más o menos podéis aterrizar De una manera más o menos lisa Que en un terreno con rocas Al lado de un río Donde el avión puede chocar Y volcarse con una de las rocas Porque todas las rocas Eso así tienen colisiones O sea me mola muchísimo El cómo está implementado Ahora por ejemplo Estamos en el Sáhara Y estamos volando alrededor De una región ahí De desierto Para que podáis ver los coloridos Porque una de las cosas Que me ha encantado Y ahí sí noto una diferencia importante Es en el ray tracing El juego tiene una iluminación Por ray tracing Y como podréis ver Se ve espectacular Tanto a nivel de sombras Como de luz Todo se ve Y súper realista Y hace que los colores vibren Porque la iluminación Como os digo Está en tiempo real Y cambia muchísimo Si hay una nube Si no la hay Cómo penetran los rayos de luz Los diferentes elementos Etcétera Me parece impresionante El cómo está implementado eso Pero la gracia además No es solamente que esté implementado Es lo bien que va Porque el juego va De fábula A nivel de optimización Muchísimo mejor del 2020 Incluso a nivel Igual nivel de FPS Porque en el 2020 Yo tengo una generación De frames Por un programa Entonces Genero más frames De los que tiene El juego va a 60 FPS Este juego tiene integrado DLSS Y va impresionante Mucho mejor que el 2020 Como os digo Y cuando voy a 60 FPS En los dos juegos Este juego se nota Muchísimo más fluido Ha acabado en un 99% Con el stuttering Los tirones que pegaba Al juego de base Y la verdad es que es espectacular Encima teniendo efectos De partículas Y todo esto Ya sabéis que los aviones Además dejan estelas turbulentas Que permanecen en el tiempo Etcétera Yo pensaba que eso Iba a tener problemas A nivel de optimización Y tal Pero oye No De fábula Va muy bien de FPS Creo que mi ordenador Tiene una 3070 Y un i9-12900K Tengo de procesador Con 32 GB de rama Ahora mismo Y la verdad es que A nivel de optimización Lo llevo muy alto En very high El juego Y la verdad es que Los resultados son espectaculares Y aquí los pensamientos Intrusivos han ganado Porque tenía que comprobar Si la helice hacía daño Y no No hace daño la helice ¿Vale? No está pensado Pero bueno Creo que se ve espectacular Fijaos estamos en una zona de desierto Tiene en cuenta que hay polvo Con lo cual se levanta el polvo En suspensión y tal Y el terreno está súper bien hecho Es que es fotográfico Todo lo que hay por aquí ¿No? De todas maneras Hay algunos terrenos Que van mejor Otros que van peor Vamos a explorar por ejemplo Ahora otro terreno En una zona diferente Que es en Italia Porque aquí por ejemplo En el desierto La verdad es que El terreno es más o menos homogéneo Hay cosas La tundra es espectacular En como está hecha Muchísima variedad de árboles Y tal Pero vamos a ir por ejemplo Aquí a la arena ¿No? A las playas A ver que tal están implementadas estas Porque una de las cosas Que siempre tuvo problemas El 2020 Es con la colisión Entre el agua Y la arena Eso era un desastre Como se veía Y bueno pues efectivamente En este juego Se ha intentado mejorar Y digo se ha intentado Porque han logrado avances Bastante sustanciales Ahí veis un bug de iluminación Por ejemplo Hay avances bastante sustanciales Pero no son perfectos Y de hecho veréis Que ahora La propia arena La colisión con el agua Y tal Pues bueno Está ahí Pero no es ninguna maravilla ¿Vale? Cuando estéis a pie y tal Veréis muchísimos artefactos No está muy bien logrado Y bueno pues al final Es un juego Tenéis que tener en cuenta Que es un simulador Aéreo No está pensado Para que estés aterrizando En todos lados ¿Vale? Lo han mejorado muchísimo Eso sí Incluso fijaos Las físicas de la arena Y tal Pero mira La carretera por ejemplo Se ve borrosa y tal Es normal Es que no se le puede pedir más Por lo menos No a día de hoy Igual en el 2026 Sí que podemos ya ver Carreteras súper bien hechas Y tal Y la guía mejora esto muchísimo Pero lo que tenemos aquí Es un avance sustancial En todas las texturas Y físicas del suelo Fijaos como hemos dejado Clavado las ruedas en la arena Con los saltitos Que hemos pegado ahí Irregular Y de hecho Podemos mojarnos en el agua Y se oye el sonidito del agua El chapuzón y tal Entonces está gracioso Pero no es una implementación perfecta No os esperéis una escala 1-1 Os lo he querido enseñar Porque hay mucha gente Que se pinta y saque el juego Es como la vida real Y no lo es Lógicamente Pero está muy bien logrado Se acerca muchísimo Y a nivel de aviación Es impresionante Que un simulador Tenga esta capacidad De dar realismo A todos sus entornos La belleza sobre todo Se ha logrado muchísimo Con las transparencias del agua Fijaos ahí Cuando salió el 20-20 No había nada de esto Funcionaba fatal Ahora está implementado Pero no va tan bien Y aquí se ve increíble Toda la profundidad del agua Los corales y tal El propio suelo Estamos en Zamami Yo aquí fui de viaje Esto es el archipiélago De Kerama En Japón En la zona de Okinawa Y bueno pues es espectacular Y como se ve He estado por ahí en barco Y se ve exactamente igual Que lo que estáis viendo aquí Con lo cual la implementación Es maravillosa Una zona preciosa En la que os recomiendo Visitar cuando estéis volando Y ya que estamos por aquí Vamos a hablar Del otro gran elefante En la habitación Porque es las físicas Siempre se ha dicho Que el Flight Simulator 2020 Tiene peores físicas Que el X-Plane Que es lo único Donde el X-Plane Ganaba el 2020 Y como todos los aviones Serían igual Que la Cessna 1-7-2 La cosa va a cambiar ¿Vale? X-Plane 12 Yo personalmente Encuentro que tiene Peores físicas Que las que tiene el 2020 Con este avión Por fin el avión Se siente pesado Tiene una capacidad De rodar Que parece O sea El rodaje con el avión Por las vías de taxi Y tal Parece súper realista Está súper bien implementado Hay oscilaciones Inducidas por el piloto Vais a notar Los vientos cruzados Y va a funcionar Por fin El hacer el contrapunto El de Krabbing Básicamente Con el pedal Y el mando Cosa que en el 2020 No funcionaba Y aquí lo he logrado usar Con la inclinación Del ala Para jugar contra el viento cruzado Las turbulencias Cuando pasáis Por las nubes Se notan Vale Al atravesar una nube El avión vibra Cosa que en el 2020 Se perdió Porque estaba simulado Pero lo tuvieron que quitar Y está impresionantemente Bien implementado El avión se siente pesado Incluso la Cessna Eso lo creo recordar 180 caballos de potencia O sea que Hay ocasiones En que le notas Renquear y tal Y no se siente Sobre raíles Como lo hacía el 2020 Aquí yo creo que hay Una mejora muy sustancial De físicas Pero además El equipo de Microsoft Dijo que estaban trabajando En meter más adelante Un parche Con mecánica de fluidos Para que las físicas Sean aún mejores Con lo cual Yo creo que aquí Ya por fin hemos visto Un salto tecnológico Muy significativo Vamos a ver Que tal lo pueden aprovechar Los aviones De los desarrolladores De third parties Sabes Las terceras empresas Que desarrollen Para el juego Pero creo que Hay una mejora importante Y después también Con los controles Porque ahora por ejemplo El configurar los controles En este juego Es mucho más sencillo De lo que era Antiguamente ¿Vale? Los controles El problema que tienen Es que hay un bug Que no se guardan Entonces tienes que Estarlos cambiando Constantemente Pero cuando salga El juego Estoy seguro Que eso estará solucionado Y efectivamente Debería significar Una mejora sustancial Para aquellos que Manejamos muchos aviones Y tenemos que crear Un perfil Para cada uno de ellos Mira Estamos ahora En las opciones Más altas Y la verdad es que El juego se ve espectacular Hay mejoras Que yo creo que Podrían hacerse En los terrenos Por ejemplo Veis abajo Como se ven borrosos Y tal Yo creo que la IA Podría haber mejorado Esos terrenos No sé exactamente como Pero los tejados De las casas Donde los edificios Son como muy 2D La parte de arriba De los tejados Etcétera Por cierto En la iluminación nocturna También hay cosas Que yo creo que son mejorables Vamos a ver Si esto lo arreglan De cara a la salida Pero bueno Que veréis que En tiempo real Se puede cambiar el clima Como se hacían antiguamente Y fijaos que atardeceres La iluminación de nuevo Por ray tracing Como reflejan todas las superficies Del avión Independientemente De donde estéis mirando Ya no ocurre lo que ocurría Antes de que los reflejos Desaparecían Dependiendo como mirabais A la cámara Y a los objetos Y tal O sea que Muy muy bien logrado Y bueno pues eso Hay una Ah por cierto Cuando llueve Los parabrisas Limpian de verdad La lluvia Cosa interesante Pero no lo vais a ver aquí Porque este no tiene Pero bueno Que está ahí la cosilla Y bueno pues Me parece súper bien Implementado Como está todo el tema De las nubes y tal Hay mejoras Ya no se ven tan pixeladas Y tal O sea que Mejoras ahí sustanciales Lo que no me ha gustado mucho Es el tema de la iluminación nocturna Veréis que cuando enfoco Es como si hubiese un foco En el centro de mi pantalla Vemos ahí las montañas De Anaga iluminadas Luego el sol Aquí veis un círculo de luz No sé Hay algunas cosas un poco raras Que no sé de que vienen Pero imagino que son Vamos a hablar por cierto De los mods Porque todos los aviones De otros juegos Que sean compatibles Deberían serlos para este Y aquí por ejemplo He logrado hacer un truquito Ahí en modo hacker He logrado meter Mi paper arrow Del Flight Simulator 2020 A este simulador Que en teoría No se puede hacer en esta demo ¿Vale? Pero he logrado Hacerlo con un truquillo Que no voy a decir Porque no creo que la gente Lo esté haciendo tampoco Si la empresa no quiere Que lo hagamos Pues no lo voy a poner fácil Tampoco Para que los demás lo descubran Pero bueno Que efectivamente He podido implementar Aviones del 2020 He logrado hacer que funcione El A320 de FlybyWire Se ha llevado un trabajo Un poco más avanzado Pero sigue teniendo bugs O sea que imagino Que llevará una pequeña update Para hacer que esas cosillas funcionen Y aquí vais a ver La paper arrow Pero veréis que tiene algunos bugs No son bugs realmente ¿Vale? Lo que ocurre es que No me está detectando la licencia Logré hacerlo después Pero bueno Cuando grabé No se me grabó esa zona Entonces aquí veréis Que no me funcionan los indicadores Está el avión anclado al suelo Etcétera Entonces puedo hacer un truquillo Que es spawnearlo en el aire Y de esa manera lo pude volar Pero no Los indicadores no te funcionan Porque como os digo No me está detectando la licencia Porque no lo he instalado A través del instalador De JustFlight Sino que he cogido el avión Que tenía en 2020 He hecho una cosilla Y lo he metido al 2024 Entonces Bueno pues ahí está ¿No? Es el ailo de la licencia Yo creo que está Muy fácil Portear los aviones De un juego a otro Daos cuenta que aquí No he hecho absolutamente nada Y directamente el avión funciona Con lo cual Debería ser muy fácil Que todos los addons Que tenemos en otro simulador Se traigan a este Lógicamente La limitación es que Las funcionalidades nuevas No están implementadas Por ejemplo Que el avión se ensucie Que tengas el walkaround Y puedas ver las superficies Y todo eso Solo tendrán que implementar Los desarrolladores Si es que quieren Y hacerlo gratis O cobrando por ello Pero bueno Quizás lo que más atención Ha llamado de este nuevo juego Es que tiene un objetivo Tiene un modo campaña Tienes misiones Y todo esto está implementado De manera espectacular Me ha encantado Lo único que no me gusta Es que la voz sea robótica De los personajes Pero bueno También tiene su gracia La verdad Cuando lo he estado viendo La he acabado cogiendo cariño Pero efectivamente Tenéis que pasar exámenes En los cuales tendréis Que sacaros las licencias De piloto Haciendo en este caso Tuve que hacer un recorrido Del circuito que nos dan Y bueno Pues despegar Aterrizar Y todo pidiendo autorizaciones Y tal a la torre Está muy bien implementado El juego nos va guiando bastante O sea que no os preocupéis Que no vais a estar perdidísimos Y bueno Pues podéis añadir Más o menos tutoriales O menos o menos asistencias Desde los menús Entonces de esta manera Tenéis tanto un tutorial Para aquellos que empezáis En el juego Como la posibilidad De tener un objetivo ¿Por qué? Porque vais desbloqueando Aviones poco a poco Según vayáis Jugando estas misiones Vais logrando Sacar las licencias Para distintos aviones Y luego iréis Haciendo misiones Que tenéis para esos aviones Por ejemplo Si os desbloqueáis Un avión ante incendios Pues tendréis incendios En los cuales Que tenéis que llevar agua Y echarlo ahí entre el humo Y el fuego Y tal Cosas así Entonces Todo esto mezclado Con el walkaround Y cosillas así Pues hace que el juego Sea muy divertido Entonces Este examen Os voy a enseñar así De tramos Para que podáis ver Un poquito como funciona Pero a mi lo que me ha gustado Es lo de las misiones Me ha parecido espectacular En como está implementado Y me ha encantado Es la misión más básica Es la más cutre Pero me ha encantado En como estaba Estaba implementado Los exámenes Por cierto No son muy difíciles Para aquellos que estéis Más o menos familiarizados Con el mundo de la simulación aérea Lo vais a hacer directamente O sea No os hace falta Ni que os hagáis las misiones Que os dan los tutoriales Por así decirlo No tenéis que hacer Los prerequisitos Para llegar Porque podéis directamente Pagar los derechos de examen Y hacerlo Por lo menos El PPL Me ha parecido Absurdamente fácil Todos los que conocemos Mínimamente el tema De la simulación Y las avionetas Y tal Pues lo vais a saber hacer Con los ojos cerrados Dicho esto Hay que configurar los controles Por ejemplo El eje vertical Es muy sensible Mi turtle beach Es el joke El mando de cuernos Que tengo yo Y bueno Pues es demasiado sensible El movimiento vertical El horizontal Perfecto Pero Perdón El roll Se me ha ido La guiñada No, no Se me está yendo La palabra Siempre lo digo en inglés Se me ha ido en español Pero bueno Para los lados Muy bien Pero para arriba Para abajo Fatal Entonces Tenéis que configurar Esas cosillas Algunos controles Dan algunos problemillas Para configurarlo Pero en general Está bastante más fácil Que en el 2020 Así que bueno Tendréis que hacer Esas misiones Y una vez Desbloqueáis El avión Porque por ejemplo Aquí lo que estamos sacándonos Es el PPL Licencia de piloto privado Para la avioneta La Cessna 172 Pues a partir de ahí Podremos empezar A hacer misiones De esta avioneta Que nos permiten Pues en este caso Llevar a Vips Bueno Vips no A turistas A lo largo de zonas Y con recorridos Que ellos nos van indicando Como podéis ver Me han dado una nota regular Porque he pasado De las vías de taxi Y he cogido el camino Más corto hasta la pista Pero una vez Completamos esa misión Veis ahí Desbloqueamos cosillas Entonces tenemos La certificación de piloto privado Que hemos aprobado Y ahora desbloqueamos Dos aviones Que es la Cessna 172 Skyhawk Y el Faresex Cap Que es el que nos permite Aterrizar en el agua Entonces una vez tenemos esto Ahí tenemos el árbol Entonces este árbol Lo que hace es que nos permite Ir a cada uno de los aviones Que nos interesen Por ejemplo Tenemos en la izquierda Lo veis Engine Rating Eso es que nos permite Ir a por los jets Aviones de Perdón Yes no Aviones de aerolínea Y tal Entonces Tenemos que completar Prerequisitos Para ir desbloqueando Los siguientes niveles Por ejemplo Para los ferry flights O para aviación De estos paracaidistas Y tal Necesitamos hacer Sacar la licencia De piloto comercial Y hacer unas misiones Con el otro Etcétera Entonces nos van poniendo Los requisitos Para que nosotros Vayamos haciendo Ese tipo de vuelos Para desbloquear Los siguientes Todas las misiones Tienen sus cinemáticas Tienen eventos especiales Tienen cosillas O sea está narrado Por así decirlo Entonces no esperéis Simplemente Estar repitiendo misiones Indefinidamente Sin ningún beneficio En ninguna recompensa Cada cosilla Tiene sus cosas nuevas Y está muy guay El cómo va Recompensando a los jugadores Por ir desbloqueando Las diferentes cosas Y esta es una manera Yo creo muy buena De introducirte Poco a poco Al mundo de la aviación En el sentido De que vas viendo Diferentes partes Cómo manejar Diferentes aviones Y así vas descubriendo Todo Pues poquito a poco Así que te de un ictus Como entré yo En el flight simulator Y te dice Toma 14 aviones ¿Sabes? Entonces va viéndolo Poquito a poco Y así vas Viendo el mundo también ¿No? Pues es la gracia Del flight simulator Que como os digo Reproduce el planeta entero Y lo bonito es verlo todo Otra cosa que está Bastante guay Por cierto Es que vosotros Vuestro aeropuerto inicial Vuestra base de operaciones La podéis elegir En cualquier lado del mundo Yo la he puesto En cuatro vientos Y veréis que Las misiones que tengo Y todo esto Se generan alrededor De esta zona O sea alrededor De la zona de Madrid La podría haber puesto En Tenerife La podría haber puesto En Japón En Perú En Buenos Aires Y se generarán Misiones en esa zona Entonces en este caso Pues nos han dado La misión de salir Desde el aeropuerto De Cuatro Vientos El cual conozco bien E ir a ver la zona De Coslada Esto es un poco gracioso Porque en Coslada No hay nada Pero bueno Quieren volar hasta Coslada A ver la zona Y volver al aeropuerto Entonces llevamos a unos Vips que son turistas Los cuales le ha mandado Creo que su madre Y lo gracioso Es que durante todo el vuelo Van hablando Tienen conversaciones Tienen narrativas Tienen historias Y las van contando Y les vas oyendo hablar En la parte de atrás del avión ¿No? Y a veces hablan contigo Y cosas así Y está muy guapo tío Eso me ha sorprendido Para muy bien Creo que está bien implementado Y además Tiene banda sonora Con lo cual De vez en cuando Te entrará la banda sonora En ciertas situaciones Y bueno Pues vamos a ver Un poquito como es Así que nada Lo que nos toca hacer ahora Es preparar el avión Para llevar a los clientes Vips A los cuales nos lo vamos a llevar A dar una vuelta por Coslada Tremendo Tremendas vistas No hay otros sitios En la Comunidad de Madrid Podrían ir a venir Al Valle de los Caídos Al Escorial Alguna zona por ahí Preciosa Y ha ido con la Pero bueno Nos montamos en el avión Y podemos saltar Si queremos No hacer todos los preparativos Directamente a que llegan los Vips Y a mi esto ahora Me pegó un susto en la leche Porque claro Estaba saliendo Y me empiezan a hablar Dice nunca he tenido La oportunidad de volar Sobre Coslada antes ¿Sabes? Entonces te van contando Como sus historias Y eso está bastante guapo Tío La verdad es que Es divertido Porque oías al padre Que estaba llevando a su hijo Y tenían a la madre Que les llamaba por teléfono Y tal Mientras estaban viendo los tours Y tal Entonces está muy guay La implementación Y yo creo que es un momento Bueno para hablar un poco De las físicas Entonces Como os decía El juego se siente Bastante más realista A nivel de físicas No solamente porque El juego ya no va sobre raíles En el sentido De que no es estático El movimiento del avión Cuando estáis despegando Aterrizando Etcétera Sino que además Los aviones Se sienten más pesados Por así decirlo En el sentido de que En el 2020 Tú podías tener un avión A 30 nudos para arriba Y había maneras De despegarlo ¿Vale? Entonces aquí no Aquí ya tenéis que esperar A coger la velocidad del avión Porque si no No tiene sustentación Está mejor simulado Todos esos aspectos Y lo mismo con la capacidad De frenar O sea cuando aterrizas Tienes inercia Y si tienes viento en cola Te va a costar mucho frenar Mucho más Que en el 2020 Yo creo que es por una mejor simulación De los frenos Y del contacto con el suelo Influye muchísimo El tipo de terreno No tiene nada que ver Aterrizar en nieve Que vais a derramar Como Dios Pero O aterrizar por ejemplo En asfalto Yo creo que jugar un poquito Con el tema De la presión De los neumáticos Y todo esto Podría ser una implementación Interesante Pero efectivamente Creo que han logrado Muy muy bien El mejorar estos aspectos En esta ocasión Este vuelo Es un vuelo Prácticamente sin viento Pero yo creo que ahora En la de aterrizaje Os podré enseñar Mejor el como está Implementado eso Porque vamos a hacer Un aterrizaje En el cual Puso a prueba Como funcionaba esto Y bueno Pues la verdad Es que el resultado Fue bastante espectacular Y bastante favorable Para lo que yo esperaba La verdad No esperaba un cambio sustancial En este aspecto A nivel gráfico Por cierto Debo decir Que se ve muy bien El problema que tiene Es el que os he dicho Si os fijáis La zona que estamos cercana Aquí Que tenemos cercana De Madrid Se ve muy bien Porque la fotogrametría Está cargada Pero en cuanto Alejamos un poco la vista Y vemos las zonas del fondo Veréis que Ya la cosa Deja de verse bien Y yo creo Espero vamos Que sea un problema Más bien Más que con la fotogrametría En sí misma O algo del juego Creo que es un problema Con los servidores De Microsoft Que están petados Yo tengo muy buena Conexión a internet En teoría Eso no debería de suceder En el 2020 Me sucede Pero yo creo que ¿Sabes lo que creo Que pasa con el 2020? Que creo que como No se ve tan bien Y no está tan definido Como este juego Que con el Ray Trens Se me ha ganado mucho Sobre todo de caras Sombras e iluminación Todo se ve más claro Se pueden identificar Mejor los objetos Etcétera Yo creo que el 2020 Oculta mejor Con sus peores gráficos Los defectos Y este le cuesta Más ocultarlos Porque tiene más grado De detalle Y más definición Porque aquí sí que Lo puedo llevar a 4K Sin problema Y en el 2020 Tenía que ir a 2K En una pantalla de 4K Entonces yo creo que aquí Soy más consciente Porque el juego se ve mejor Está más definido Y efectivamente Eso se nota Pero ¿Os estáis fijando En otra cosa? ¿Os estáis fijando En lo fluido Que me va de FPS? Y que no hay tirones Que el juego Va completamente fluido Eso es algo Que el 2020 Nunca logró Nunca logró Por problemas de diseño Desde el juego original Y en este por lo menos Yo no lo sabio En Sky Claro es verdad También que la avioneta Esta no pide tantos requisitos Pero es que En el 2020 Me pasa hasta con la avioneta Entonces Hay una mejora Yo creo que más que sustancial A nivel de optimización Y rendimiento Entonces Ahí aquellos que ibais Justos en el 2020 Este en teoría Debería iros mejor Si tenéis acceso A FSR2 O a DLSS Y chicos Pues vamos a ver Coslada Estamos llegando a la zona Así que nos han activado El circulito de la misión Y como podréis ver Cuando llegamos a Coslada Nos activan la musiquita Dura un minuto 39 Así que lo voy a dejar En este tiempo Que me voy a callar Para que lo podáis Oír con tranquilidad Para el que quiera Y ahora volvemos Si queréis saltar el vídeo En un minuto 30 Ahí estamos I'm going to get Whiplash Trying to look at everything Check this view! Guys! Now look at my arm! Goosebumps! Y chicos, como os había prometido, vamos a ver las físicas en el aterrizaje, porque como os digo, intenté simular a ver si podía provocar, ¿cómo se llama?, oscilaciones inducidas por el piloto, a ver si no funcionaba en el juego, porque es algo en el 2020 que es imposible, ¿vale? Entonces, cuando hay viento cruzado y tal, no lo puedes hacer, el avión se nota ahí en ese sentido que va sobre raíles y es algo que funciona muy bien, sin embargo, en el X-Plane, así que en este aterrizaje intenté ponerlo un poquito a prueba, es mal lugar para probarlo porque teníamos nada de viento, con lo cual tenía que hacer un aterrizaje más o menos normal y luego intentar provocarlo, y sorprendentemente lo vamos a lograr, ¿vale? Entonces, efectivamente, estamos en la aproximación a cuatro vientos, veréis que el avión, incluso en un viento bastante calma, tiene un pequeño movimiento, no estás completamente estático, lo cual está guay, es así como es en la vida real, ¿vale? Siempre hay algún pequeño movimiento, el aire no es plano completamente, no es liso, entonces, esas pequeñas correcciones que vas a tener que ir haciendo en un viento calmado, ya os digo, con tormenta, las ráfagas y todo esto, es espectacular, y como está implementado, ha mejorado mucho respecto al venta, no es perfecto, pero se acerca mucho, y bueno, pues efectivamente, mira, vamos a coger aquí la pista a mucha velocidad y vamos a intentar ahora, bueno, primero veis el rebote, ese ha sido sin querer, el avión me ha rebotado y efectivamente, fijaos como las físicas de las ruedas suponen estos rebotes, ¿no? Mira, ahí vamos a meter la cola para intentar provocarlo, y fijaos como el avión empieza a subirse sobre cada rueda independientemente, ¿no? Entonces, lo he logrado, es lo que quería probar, a ver si podía hacer que el avión empezase a pegar bandazos en cada rueda y levantarlo de una rueda a la otra y tal, y se siente que el avión quiere volver al suelo, ¿sabes? Entonces, está muy bien simulado, está muy muy bien implementado, me ha gustado muchísimo el 2020, yo eso no lo he logrado hacer nunca, y me ha parecido maravilloso el cómo está reproducido aquí. ¿Así pues en general, chicos, es una mejora sustancial el 2024? En mi opinión, sí. Este juego se ve espectacular, la mejora gráfica simplemente de iluminación, nubes y físicas, para mí ya, bueno, el terreno, las físicas del terreno, para mí ya lo hace todo, ¿vale? Es un cambio importantísimo, solamente la tontería de las estelas de los aviones que dejan tras de sí, es una mejora que merece la pena, creo que no va a haber mucho problema para los mods, como os he dicho, es bastante fácil de importarlos, uno funciona en las mejores de las condiciones, pero será un trabajo mínimo por parte de los desarrolladores para que esto funcione, y es un juego súper recomendable. Tiene bugs, por supuesto, el juego cuando salió el 2020 está muchísimo por el estado, lo que estamos viendo aquí, esto está en un estado muy bueno, se nota que han trabajado sobre la versión anterior del juego, y el estado es excelente, como os digo, pero aún así existen bugs, es esperar, es un juego muy grande, y es imposible que los desarrolladores puedan hacer de testers en absolutamente todos los elementos. Pero chicos, muy contento, estoy impresionado, y la verdad es que el juego es una gozada, así que si queréis que vuele a algún lado concreto, me lo podéis pedir, tengo acceso a él hasta el lunes, así que luego ya tenemos que esperar la salida en noviembre, y bueno, pues esperando que os haya molado, os invito a darle a like, a suscribiros si no lo estáis, si queréis ver más novedades del juego, y nos vemos en el próximo episodio, hasta luego chavales.